La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en equipo con Naciones Unidas Colombia llevó a cabo un taller participativo sobre derechos humanos, habilidades socioemocionales y prevención y protección de riesgos dirigido a líderes y lideresas PENIS del sur de Bolívar. Esto fue una iniciativa principalmente del Fondo Multidonante que identificó la necesidad de apoyar al gobierno colombiano en capacidades para afianzar y mejorar la seguridad de los líderes sociales en general y particularmente el Ministerio del Interior tiene unas iniciativas de capacitación en derechos humanos entonces en alianza con el Ministerio del Interior se seleccionaron tres departamentos los departamentos donde se implementa el PENIS, Bolívar, acá en el sur de Bolívar que compone tres municipios, Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa, el Pacífico Nariñense nosotros tenemos el programa PENIS en Tumaco y el Catatumbo con Cúcuta y Sardinato. Durante tres días los beneficiarios PENIS estuvieron muy activos compartieron sus experiencias y adquirieron nuevas herramientas para fortalecer y cuidar su liderazgo en los territorios. Creo que es necesario estos eventos porque nos ayudaría mucho a poder darle la oportunidad a nuevos liderazgos en el territorio y que se formen también con unos nuevos conocimientos y herramientas necesarias para seguir defendiendo y reclamando nuestros derechos. Todo esto hace parte de los compromisos que tiene el gobierno del presidente Iván Duque de fortalecer el ejercicio libre y seguro de los líderes y reducir las situaciones de amenaza y violencia contra ellos. ¡Gracias!